Bienvenidos al rincón del cubitero. Bien, como os digo en el título, hoy os traigo una manera alternativa de resolver lo que sería el cuboide 4-4-2. En lugar de reducirlo a un 3x3x2, que es lo que suele hacer casi todo el mundo, lo que vamos a hacer es reducirlo a un 2x2, como cuando reducimos el 4x4 a un 2x2. Es decir, como cuando hacemos esto, que tenemos aquí el 4x4 reducido a un 2x2 y luego ya se resuelve. Pero lo haremos de esta manera. Esto sería otro 4x4-2, pues lo que hacemos son estos bloquecitos. Bien, si bien en el 4x4 cuando lo reducimos son 2x2 tenemos que emparejar muchas piezas, que es la esquina con esta arista, esta arista y esta arista. Y además se suele emparejar con los centros, aunque se pueden dejar para el final, pero ya quieras que no tienes que emparejar estas 4 en todas las esquinas. Entonces se hace también un poquito tedioso. En este caso, simplemente tenemos que emparejar una esquina con otra arista y otra arista. No nos olvidamos del centro. ¿El centro puede coincidir o no? Que normalmente la mitad de las veces coincidirá o incluso un poquito más o un poquito menos. Da igual. Pero es eso, que nos da un poco igual porque los podemos colocar al final con un intercambio de centros. Entonces simplemente es emparejar cada esquina con sus dos aristas. Ya está. Es así de simple. Bien, ¿cuál sería el método que vamos a seguir? Bien, pues lo que vamos a hacer es coger una cara que tenga desbloqueada lo que sería la capa U. Esta, por ejemplo, que ya tiene casi todo desbloqueado, tiene tres de las esquinas desbloqueadas. No nos falta esta. Pues simplemente la podemos cambiar por otra de aquí que tenga la capa U desbloqueada. Y ahora, teniendo esta capa U desbloqueada, lo que vamos a hacer es hacer parejas o, bueno, emparejar cada esquina con su arista. Y una vez la tengamos emparejada, es decir, la esquina con la arista, que esté siempre en la capa inferior. Porque como vamos moviendo U, siempre es una que esté en la capa inferior. Y cuando la tengamos emparejada, que de hecho veis aquí ya tenemos una coincidencia, lo que vamos a hacer es llevar esta pareja a la parte superior y seguir buscando más parejas. Vale, para que lo veáis, mira, para empezar aquí ya tenemos una pareja hecha. Estupendo, eso que nos ahorramos. Y aquí tendríamos otra, es decir, hemos ido girando y nos hemos encontrado una. Bien, la pasamos a la parte superior. ¿Cómo? Pues haciendo el típico algoritmo de rotación de una esquina o cambio de orientación. Entonces, en este caso lo tengo que hacer antihorario. Pues nada, el bajo izquierda, subo y recupero. Ya lo tengo aquí. Voy buscando más coincidencias. Mira, de hecho, teníamos aquí esta de aquí. Y ya la tendríamos emparejada. Esto está yendo súper rápido. Normalmente, a veces cuesta un poco más, un poco menos. Depende de la resolución o de cómo estén colocadas las piezas. Pero bueno, ya tendríamos un bloque entero hecho. Este centro no coincide, pero ya os he dicho, nos da igual. Pues bien, lo vamos a intercambiar por otro. Otro que además lo vamos a intercambiar de tal manera que nos quede todavía la parte superior desbloqueada. Y seguimos buscando nuevas coincidencias. Vamos moviendo. Muchas veces a la primera no lo vemos y luego hemos visto que hemos emparejado otra. Otras veces veremos que no estamos emparejando nada, etcétera, etcétera. Bien, así yo creo que ahora mismo no hay ninguna otra coincidencia. Pues bien, podemos hacer dos cosas. O subimos otra esquina arriba y vamos probando. O intentamos forzar un poquito la coincidencia. Por ejemplo, esta esquina de aquí, que tenemos el rojo y el blanco. Pues vamos a buscar una lista que tenga blanco y rojo. ¿Tenemos alguna? Mira, tenemos aquí dos. No sabemos cuál de las dos será. Y de hecho, mira, si os fijáis, aquí tenemos hasta una parte superior. ¿Veis? Si lo vemos así, ya la tendríamos hecha. Entonces, como esta ya está emparejada, esta roja con esta, está claro que esta roja tiene que ir con la otra. Pues la vamos a subir en otra esquina. Además, vamos a intentar que cuando estamos haciendo las rotaciones de la capa U y vamos a intercambiar una esquina, siempre vamos a intentar que la que intercambiemos esté en forma cúbica. Es decir, que no esté así. Porque de esta manera, cuando la volvamos a subir, tampoco nos tenemos que preocupar mucho. Bien, hemos dicho que íbamos a subir esta. La movemos aquí un poquito para cambiarle la orientación al subirla. Y ya la tenemos en la capa U. Aunque, bueno, ahora que lo pienso, tenía que estar en la otra capa. Bien, así me sirve para explicar la situación. Esta realidad tenía que estar aquí abajo. Pues, la vamos a rotar, que creo que es antihorario. Yo es que con estas cosas me he ido. Lo mismo era horario y ya está. Vale, bien. Esta sería su posición. Pero, ¿qué pasa? Esto es lo que os quería mostrar. No podemos rotar la capa U porque esta misma pieza nos la está bloqueando. Bueno, pues nada. Volvemos a ponerla en la parte superior porque lo que vamos a hacer es ponerla de tal manera que nos permita luego desbloquear. Que es, la unimos con otra arista, otra de las piezas estas que no tenga nada que ver, pero que tenga la forma cúbica. Y ahora ya sí la rotamos en sentido antihorario para colocarla abajo. Ya la tenemos abajo y ahora ya la podemos unir con esta de aquí. Y, de hecho, mira, si os fijáis, aquí también ha quedado unida esta. Entonces, esto lo vamos a rotar hacia arriba. Y la otra esquina que nos ha quedado unido, como veis, a veces queda muy rápido, pero es que muchas veces eso. Aunque parezca que hay que emparejar muchas piezas, la mayoría de ellas se empareja muchas veces sin darte cuenta o así de casualidad. Mira, si os fijáis, he subido esta y aquí parece que coincida, pero no. Bueno, entonces seguimos buscando. A ver si coincide alguna otra. Vale, parece que no hay ninguna más. Voy a revisar porque muchas veces se te pasa. Vale, en principio no habría ninguna más. Bien, pues, estas que tienes ya la parte superior hecha, pues las voy a intercambiar por otras. Esta, por ejemplo, la intercambio. Y ahora sigo probando. Mira, aquí ya hemos unido otra. No sé si habrá alguna otra más. No, pues esta la vamos a poner en la parte superior, que sería antihorario. Bien, este ya está aquí y seguimos probando. Mira, otro bloquecito que está hecho. Vamos a probar por este de aquí, que está totalmente deshecho, para ir emparejando también sus piezas. Vamos probando. Y aquí ya veo que tiene otra. La subo arriba. Busco a ver si hay alguna otra más. No hay ninguna más. Sigo buscando. De hecho, creo que esta, efectivamente, aquí tenemos otra. Estaba en sentido antihorario. Bien. Ya la tenemos arriba. Y nos quedaría este bloquecito, porque ya tenemos todas las de abajo. Bueno, esta no. Esta también nos faltaría emparejarla. Vale. Ya tenemos todavía una más para jugar. A ver. Vamos probando. Tiene que haber alguna. Mira, aquí ya tenemos otra esquinita formada, otro bloque entero. Pues la vamos a cambiar por esta, que solo tiene la parte superior. Y ahora ya, pues lo que me suponía. Mira, además nos ha caído más o menos bien. Este sería el caso ya más facilito, digamos. Digamos, nos ha emparejado estos dos bloques. Ya están todos juntos. Pero estos dos nos faltaría todavía unirlos. De hecho, este no está ni hecho. Pero, bueno, como veis, ya lo habéis visto. Simplemente, aunque este no esté hecho y estos no estén emparejados, momentáneamente lo mueves aquí. Esto ya se empareja. Lo movemos a la parte superior. Y esto era antihorario. Y hecho el giro. Bueno, no pasa nada. Hacemos más veces. Y ahora, bueno, ahora da la casualidad de que nos ha quedado todo cuadrado. Pero, ¿qué podría haber pasado? Que una vez estuviera emparejada la parte de arriba, no coincidirán todas, sino que tuviéramos o estas de aquí opuestas emparejadas o estas dos cambiadas. Os voy a poner esas situaciones para que veáis cómo se hace. Lo primero de todo, bueno, os lo voy a poner para, y además que lo veáis. Voy a, aquí que tenemos esta parte U desbloqueada. Aquí abajo también voy a desbloquear la capa D. ¿Cómo lo voy a hacer? Esta, por ejemplo, la voy a girar en sentido horario y esta antihorario. De esa manera, no deshacemos la capa U. ¿Vale? Y ya tenemos también esta desbloqueada. ¿Por qué? Imaginaos que nos hubiera quedado estas dos cambiadas. Pues simplemente hacemos el intercambio de esquinas, de los cuboides o de cubos, y ya nos quedaría arreglado. Voy a forzar la situación para que lo veáis. Bien. ¿Veis? Tendríamos estos dos bloques hechos. Toda la parte de abajo estaría hecha. Como siempre, os digo que nos olvidemos de los centros. Y aquí tenemos estas dos sombreritos, digamos, las partes superiores, que estaría este lado y esta aquí. Pues como veis, es lo que le he forzado a esta situación. Intercambiamos estas dos y ya está. Ahora bien, se podría dar también el caso de que tuviéramos esta y esta de aquí. Entonces, esto lo voy a arreglar. Bien. Lo que os comentaba, se podría dar el caso de que tuviéramos dos arregladas, pero que las que estuvieran desarregladas fueran estas dos. Bien, pues ya ha vuelto y ha forzado esa situación. Tenemos todos los bloquecitos hechos, ¿vale? Abajo hechos. Este hecho, este deshecho, este hecho y este deshecho. ¿Cómo vamos a arreglar esto? Bien, como ya sabemos intercambiar dos que estén continuos, pues lo que vamos a hacer es poner simplemente este al lado de este. Entonces, ¿cómo lo hacemos? Lo bajamos a la capa de abajo y lo ponemos a su lado. Volvemos a dejar todo esto que tenga las capas desbloqueadas. Ya nos da igual que sean los mismos bloques o no, simplemente que nos queden todas desbloqueadas. Aquí abajo lo mismo, como esto no nos quedaría desbloqueado, vamos a desbloquearlo rotando dos de las esquinas de abajo. Una en sentido horario y la otra en sentido antihorario para que no deshaga la parte superior. Bien, entonces ya tenemos estas dos, que veis, estaba aquí y estaba aquí. Y estas dos las tenemos hechas y lo de abajo también. Pues ahora volvemos a intercambiar las dos esquinas superiores o partes superiores, mejor dicho. Y como veis, ya tenemos el 442 reducido a un 2x2. Ahora lo resolvemos y llegaremos a la parte de los centros, ¿vale? En la que se intercambian los centros. Bueno, pues hacemos una resolución, yo soy muy malo resolviendo, soy muy lento, pero bueno. Lo resuelvo pues la verdad es que bastante lento. No me juzguéis. Vale, pues ya está. Ya lo tendríamos resuelto menos los centros. Bien, de esta manera yo lo que os voy a enseñar es cómo ciclar una piecita de cada, porque ahora mismo nos han quedado emparejadas y seguramente hay otra manera en la que te puedes ciclar en parejas. Pero bueno, yo os lo voy a explicar de 1x1, porque además es un algoritmo que se usa para los centros del 5x5 o para muchos ciclos de este tipo de piezas así internas. Que es el Niklas, pero adaptado a cuboides. El concepto, yo lo aprendí de cubeando. Él dice, no sé quién lo acuñó, me lo dijo en el otro vídeo, no sé si era en el de la colección. Pero bueno, a mí yo ese término lo aprendí de cubeando, entonces yo digo que me lo he enseñado hoy. Básicamente es, queremos colocar esta amarilla aquí, pues la ponemos en su órbita, digamos, para que coincida. Y lo que vamos a mover es simplemente la capa del medio. Entonces, la subimos, lo movemos a un lado y la bajamos, que es esconderla. Volvemos a colocar esta en su sitio, volvemos a devolverlo, volvemos a colocar esta en su sitio y volvemos a devolverlo. No hago anotación porque quiero que esto se entienda de manera intuitiva. ¿Vale? Tenemos aquí otra, que ahora mismo está en la izquierda, la vamos a hacer desde la izquierda. Pues lo mismo, ponemos esto aquí, que coincida, digamos, en su especie de órbita. Y hacemos lo mismo, colocamos esta pieza en su sitio, la echamos a un lado y la escondemos. Volvemos a devolver esto a su sitio y colocamos a su sitio, y volvemos a llevar esto a su sitio y volvemos a devolverlo. Y ya han quedado todos los centros arreglados. Y como veis, ya ha quedado el cuboide 4-4-2, hecho sin que aparezca ningún tipo de variedad rara y además de una manera bastante entretenida. Y para mí, pues no sé, más divertida que resolverlo como un 3x3x2, que es como al final hacemos todo. Así que nada, ya la siguiente parte será como arreglar la paridad del 5-5-3 y hacer también una resolución alternativa que no sea la típica reducción a un 3x3x2. Espero que os haya gustado, espero que hayáis aprendido algo nuevo y que al menos esa curiosidad de tener más herramientas para afrontar otro tipo de cuboides, que a mí la verdad es que me vienen muy bien siempre las maneras alternativas y tal. Y nada, si tienes algún comentario o algo que comentar, lo dejáis en la caja de comentarios. Y si os gusta, dale like para que yo sepa que este tipo de vídeos, pues eso, que os gusta a vosotros. Así que nada, hasta aquí el tutorial de hoy y nos vemos en otro vídeo. ¡Hasta luego!